La gran orquesta republicana de la isla de Mallorca, floreados y con ganas de llevar a todos lados festejando el 75 aniversario de la segunda república, el optimismo. Os invitamos a ser optimistas, que buena falta hace, a ser optimistas. Y dale loco, poco, poco, loco. Viene la vida, optimistas lo que soy, vivo sin prisa, el mundo no se acaba hoy, salgo de casa sin saber a dónde voy, hago las cosas dando todo el corazón. Optimista soy, no hay para menos, optimista soy, no hay para menos. Optimista soy, no hay para menos, optimista soy, optimista. De la tristeza el optimista se olvidó, si estamos vivos, alegría y buen humor, salga lo malo, optimismo por favor, lo que yo quiero es la sonrisa y el color. Optimista soy, no hay para menos. Optimista soy, optimista soy, no hay para menos. Optimista soy, optimista soy, optimista soy. Optimista soy, no hay para menos. Optimista soy, optimista. Optimista soy, 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 optim Optimista soy No hay para ver Yo de la vida optimista es lo que soy Vivo sin risa, el mundo no se acaba hoy Salgo de casa sin saber a dónde voy Hago las cosas, ando todo en mi corazón Yo de la vida lo que soy es optimista Yo de la vida lo que soy es optimista Yo de la vida lo que soy es optimista ¡Optimista! Optimista, optimista soy Ahora vamos a mover un poco este músculo Con un poquito de información ¡Bien! Mi corazón de llegarte a tu casa No me das información de dónde estaba Y ahora estoy mirándote a la cara Y piliéndote perdón donde encontraba Que no me entero de nada Que no me entero nunca de nada Que no me entero nunca de nada ¡Vivos como sí! ¡Vivos como sí! ¡Vivos como sí! y entonces te vas, ¿qué pasa? Que no me entero de nada, mi vida está vacía Que no me entero ni a nada, mi vida está vacía Que no me entero de nada, que no me entero ni a nada ¡No estamos vivos! Y no me, no me, no me entero de nada, llevo el corazón y mi vida se apaga, no me, no me, no me entero de nada si no me das información, no me, no me, no me, no me entero de nada, llevo el corazón y mi vida se apaga, no me, no me, no me, no me entero de nada y llevo roto el corazón, 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 el mi vida se va, mi vida se va, no me, no me, no me, no me entero de nada. Un poquito de ritmo. Sigue. Y no me entero de nada, si no me das hipotecación, mi vida se apaga y no me entero de nada, y llevo reto, 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 mi vida se apaga y no, 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 no me entero de nada, No, 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 yo mi vida se apaga ¡Venga, de Mario Benedetti! ¡Te quiero! ¡Venga, de Mario Benedetti! 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 El paraíso! Ante eso, ante ir contra cosas como esa o pensar en un mundo sin militares lo que te pasa es que te llaman loco te puedes pasar por loco por pensar que los militares tienen que desaparecer Pues lo pensamos Loco, 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 loco Loco, loco, loco La guerra sirve, la paz es filia Gira el mundo contra de la gente Dinero es libre y el pobre es ilegal La utopía es un perro verde La democracia se empeña en olvidar Nuestra historia la escriben los que mienten Y la memoria ocupada en consumir Visto rico, tonto presidente Y es por el que lo entiende y lo justifica Se ve que el loco soy yo Y es por el que lo entiende y lo justifica Se ve que el loco soy yo Y así voy, loco voy Y así voy Soy un loco Que sueña un mundo sin militares Soy un loco Enamorado de la vida Soy un loco Que sueña un mundo sin militares Soy un loco Enamorado de la vida La guerra sirve, la paz es filia La gira el mundo contra de la gente Dinero es libre y el pobre es ilegal Visto rico, tonto presidente Y es por el que lo entiende y lo justifica Se ve que el loco soy yo Y es por el que lo entiende y lo justifica Se ve que el loco soy yo Y así voy, loco voy Y así voy Soy un loco Que sueña un mundo sin militares Soy un loco Enamorado de la vida Soy un loco Que sueña un mundo sin militares Soy un loco Enamorado de la vida Soy un loco Que sueña un mundo sin militares Soy un loco Enamorado de la vida Soy un loco Que sueña un mundo sin militares Soy un loco Enamorado de la vida Desaparece 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 Su majestad no puede hablar a la gente Ni leer lo que le escriben en el papel Su majestad le pide disculpas Por no despedirse como rey Su majestad está triste Porque tiene que irse Para no volver Para no volver Su majestad ha encontrado Refugio, lugar seguro, palacio de otro rey Su majestad está convencido De que el pueblo le tiene que querer Su majestad no sabe Que el pueblo no le quiere Ni le va a querer No le va a querer Quiere que irse Quiere que irse Quiere que irse Para no volver Quiere que irse Quiere que irse Quiere que irse Para no volver Esta es la historia de la huida De un pedido Lo que pasa Lo que puede suceder Esta es la historia de la huida De un pedido Lo que pasa Lo que puede suceder Esta es la historia de la huida De un pedido Lo que pasa Lo que puede suceder Esta es la historia de la huida De un pedido Lo que pasa Lo que puede suceder Quiere que irse Quiere que irse Quiere que irse Para no volver Quiere que irse Quiere que irse Quiere que irse Para no volver La unidad, la unidad del rey Bajestad Esta es la historia de la vida, mi ingeniero, lo que pasa, lo que puede suceder Esta es la historia de la vida, mi ingeniero, lo que pasa, lo que puede suceder Esta es la historia de la vida, mi ingeniero, lo que pasa, lo que puede suceder Tiene que irse, tiene que irse, tiene que irse, para no volver Tiene que irse, tiene que irse, tiene que irse, para no volver La vida de un rey Los bendidos, los nadie, los incuneados, según Eduardo Galeano Los hijos de nadie, los dueños de nada Los nadie, los ningunos, los ninguneados, corriendo la fiebre, muriendo la vida Jodidos, re jodidos Los nadies Los nadies Pero solo aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones Sino supersticiones, y que no hacen arte, sino artesanía Los nadies Los nadies Que cuestan menos que la bala que los mata No practican cultura, sino con colores, que no son seres humanos, sino recursos humanos Que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, que no tienen nombre, que tienen un número Los nadies 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 Que cuestan menos que la bala que los mata Sueñan los nadies Sueñan las pulvas con comprar su perro Y sueñan los nadies con salir de pobre Y algún mágico día llueva de pronto la buena suerte Que caiga del cielo la buena suerte Pero la buena suerte Pero la buena suerte me lleve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca Y el llovilita que en el cielo la buena suerte Por mucho que los nadies la llamen O que les pique la mano izquierda O se levanten con el pie derecho O empiecen el día cambiando de escoba Yo soy aire aprendiendo a saberme Continuado en el viento Yo soy aire aprendiendo a saberme Continuado en el viento A veces me reconozco en los demás Me reconozco en los que quedarán En los amigos abrigos Locos en los de la justicia Muchos voladores de la belleza Y demás vagos mal entretenidos Que andan por ahí Y por ahí seguirán Como seguirán las estrellas de la noche Y las olas de la mar A veces el viento cambia de aire Cuando llueve este viento es para Seguir estando a veces el viento Cambia de aire Cuando llueve este viento es para Seguir estando a veces el viento Cambia de aire Cuando llueve este viento es para Seguir estando Y es que a veces te reconozco en los demás Y es que a veces te reconozco en los demás Te reconozco en los que quedarán En los amigos abrigos En los amigos abrigos Locos lindos de la justicia Y dichos voladores de la belleza Y demás vagos mal entretenidos Que andan por ahí Y por ahí seguirán Y por ahí seguirán Conseguirán las estrellas de la noche Y las olas de la mar A veces el viento cambia de aire Porque ya no es que el viento estará Seguirá estando a veces el viento Cambia de aire Porque ya no es que el viento estará A veces el viento cambia de aire Cuando llueve este viento estará Seguirá estando a veces el viento Cuando llueve este viento estará Seguirá estando a veces el viento Cambia de aire Cuando llueve este viento estará Seguirá estando Venga hablamos de esa república Que llevamos en nuestro nombre Nuestra república Esta no es la imaginación Nuestra república es imposible Nuestra república no tiene ningún dolor Nuestra república es imposible Nuestra república no tiene presidente Nuestra república no tiene políticos Nuestra república no Salga la luna o salga el sol Tiene solución Salga la luna o salga el sol Tiene solución Nuestra república no tiene presos Nuestra república es imposible No tiene ejército No tiene arma Nuestra república es imposible Nuestra república no tiene fronteras Nuestra república es imposible Quizá algún día sea posible Nuestra república no tiene fronteras Nuestra república no tiene fronteras Y no pasará que todo se cambie Que no cambie nada No pasará que todo se vuelva a cambiar Y no pasará que todo se cambie Y no pasará que todo se vuelva a cambiar Salga la luna o salga el sol No tienes solución Salga la luna o salga el sol No tienes solución Salga la luna o salga el sol No tienes solución Salga la luna o salga el sol Salga la luna o salga el sol Vamos a hacer una canción que habla del insomnio Además del insomnio peor de todos El insomnio por enamoramiento Un hombre que no consigue dormir Tiene una mujer atravesada entre los párpados No consigo dormir No consigo dormir Tiene una mujer atravesada entre los párpados No consigo dormir No consigo dormir Tiene una mujer atravesada entre los párpados Si pudiera le diría que se vaya Si pudiera le diría que se vaya Pero tengo una mujer atravesada en la larga luna Y no consigo dormir 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 Tiene una mujer atravesada entre los párpados No consigo dormir No consigo dormir Tengo una mujer atravesada entre los párpados ¡Entre los párpados! Si pudiera, le diría que se vaya Si pudiera, le diría que se vaya Pero tengo una mujer atravesada en la garganta Y no concieroni No concieroni No concieroni No concieroni Bueno, un recuerdo, como no, el 75 aniversario de esa gente Que creo que es la que nos ha hecho heredar un poco el espíritu de estar vivos Esa gente que luchó Esa gente que soñó con la igualdad, con la justicia Con lo que soñamos nosotros ahora Creo que llevamos un poquito de ellos aquí dentro Esa semillita Es la que nos hace explotar Es la que nos hace buscar el lado bueno El lado bueno de la gente Fue que pienso que este mundo se pudre y se condena Llega la destrucción Pero de lo que estoy seguro es que hay gente que respeta Gente con ilusión Sabes que pase lo que pase Que digan lo que digan Ya nada va a cambiar Respeto Sigo a mis ilusiones Y busco el lado bueno Si lo puedo encontrar Difícil respetarte Difícil respetar Difícil respetarte Busco el lado bueno de la gente El lado bueno El lado bueno de la gente Tengo que buscar El lado bueno Amar y respetar Respetar Sigo a mis ilusiones 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 ¡Respectar! 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 Busco el lado bueno de la gente ¡Respectar! Busco el lado bueno de la gente Soy un soldado bueno enlaje, soy un soldado bueno en la gente Bueno, y recuperamos una canción antigua que para la ocasión era benitintada, una que tiene una letra muy corta, muy sencilla, muy repetitiva para mentes como la de su majestad, el reggae republicano. El rey no es rey, por la gracia de Dios, el rey no es rey, aunque lo diga él, reggae republicano y valerere, republicano. Reggae republicano y valerere, republicano. El rey no es rey, por la gracia de Dios, el rey no es rey, aunque lo diga él, reggae republicano y valerere, republicano. Reggae republicano y valerere, republicano. Picaro. Slow. Bueno. Vale que se va. Reggae republicano, reggae republicano. Reggae republicano, reggae republicano. El rey no es rey, por la gracia de Dios, el rey no es rey, que lo diga él, el rey no es rey, por la gracia de Dios, el rey no es rey, que lo diga él, el rey no es rey, por la gracia de Dios, el rey no es rey, que lo diga él, por la gracia de Dios, ¡Suscríbete al canal! 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 a los militares, los militares tienen miedo, a la falta de armas, y las armas tienen miedo, a la falta de guerra, miedo a la mujer, a la violencia, del hombre, miedo del hombre a la mujer, sin miedo, miedo a los ladrones, miedo a la policía, miedo a los ladrones, miedo a la policía, Miedo a los ladrones, miedo a la policía Es el tiempo del miedo 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 Miedo a la puerta sin cerradura Al tiempo sin relojes, al mundo sin televisión Miedo a las noches sin pastillas para dormir Miedo al día sin pastillas para despertar Miedo a la multitud, miedo a la soledad Miedo a lo que fue, lo que puede ser Miedo de morir, quiero de vivir Miedo de morir, quiero de vivir Es el tiempo del miedo 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 El miedo a lo más El miedo a lo más El miedo a lo más ¡Hasta la próxima! ¡A caminar! Camino voy, no soy negra En mi cabeza un amigo, una ciudad ¿A dónde voy? Cruzando el mar Quizá algún día mi familia llegará Camino voy el mar, refleja la luna llena Camino voy el mar, acompaña a mi caminar Si un hombre no es legal, dime lo que pasa con la legalidad Si un hombre no es legal, dime lo que pasa con la legalidad Si un hombre no es legal Si un hombre no es legal, dime lo que pasa con la legalidad Si un hombre no es legal, dime lo que pasa con la legalidad Si un hombre no es legal Es legal Camino voy, no soy legal En mi cabeza un amigo, una ciudad ¿A dónde voy? Cruzando el mar Quizá algún día mi familia llegará Camino voy el mar, refleja la luna llena Camino voy el mar, acompaña a mi caminar Si un hombre no es legal, dime lo que pasa con la legalidad Si un hombre no es legal, dime lo que pasa con la legalidad Si un hombre no es legal Si un hombre no es legal, dime lo que pasa con la legalidad Si un hombre no es legal, dime lo que pasa con la legalidad Si un hombre no es legal Que es legal A caminar con un poquito de ritmo 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 Estamos todos locos, estamos todos contentos ¡Actuamos, pacíficos, echamos bien! ¡Actuamos, pacíficos, echamos bien! ¡Actuamos, pacíficos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!